...donde ponen arriba de la mesa el tema de la contabilización de las inversiones en las cuentas nacionales y particularmente en la estimación del déficit. Y destacan que estos constituyen hechos económicos con un impacto fiscal distinto y por tanto tienen que ser atados en forma distinta por los organismos internacionales, particularmente por el Fondo Monetario Internacional. ...ducamente, entonces, me dice, bueno, mira, es oportuno, venía de esta... Ahora, esto nos pasó en el año... Yo veo que la democracia está relativamente sólida. Un tipo de reunión como la que realiza el BID ayuda a dar confianza, ayuda a que los protagonistas hemisféricos del sector privado, del sector público examinen problemas y encuentren que finalmente la región está mucho mejor preparada hoy que en el pasado, tiene instituciones... j Himself para mi avenida para nosotros. ...ad miles de pesos como el Brasil, llevarán a su capacidad de salud. ...me otraدada depuis el – que lasチャー ni Bahia leurrea sobre ellos. ...dPSS hurricanesio utérminía, encima de los bar eu Ran 바цы求 시